El zika es una enfermedad que al igual que el dengue y la chic, es transmitida por el mismo zancudo, pero la sintomatología es diferente en cada caso. Por eso, es importante que ante la alerta, tome a consideración lo siguiente. Fiebre leve, conjuntivitis, dolores de cabeza y articulaciones, erupciones en la piel. Si está padeciendo de alguno de estos síntomas, lo mejor es que se acerque a un médico, pues las consecuencias podrían ser graves. Hace tres días me dio gripe, pero ahora en la mañana he amanecido con ronchas y con la vista roja y no sé si tengo temperatura porque ahora me he empezado y no me han atendido todavía. Como esta mujer, decenas de pacientes a diario están abarrotando los establecimientos de salud. Hasta la fecha, 3.836 casos sospechosos del zika, la mayoría del departamento de San Salvador con 2.272 casos y los más afectados, hombres y mujeres entre los 30 y 39 años. Si viene ahora, pasa a consulta, trae todos los síntomas, se le dejan los exámenes y el siguiente día otra vez. Y a diario están recibiendo bastantes casos de sospechas. Sí, la verdad que sí, pero no le sabría decir como cuántos, porque como aquí son cientos y cientos de gente las que pasamos. 47 son los municipios donde las autoridades han declarado alerta María, encendiendo sus alarmas sobre todo en las mujeres embarazadas, pues las consecuencias en el bebé podrían ser desde neurológicas, como la microcefalia, polineuropatía o el síndrome de Guillain-Barré. Desde diciembre se registra un aumento de casos de Guillain-Barré asociado a las personas que han padecido zika, de ahí el llamado a la población a que se una a combatir el mosquito transmisor de estas enfermedades. Con imágenes de Adalberto Cruz, este es un informe de Alejandra Canales.